Graciela Anoche vimos en Don Francisco presente Tú expresaste, bueno, que tu corazón, salió de tu corazón Fue una entrevista, yo diría, una noche maravillosa Todo lo que hicieron estas personas, lo que hiciste con Don Francisco ¿Qué se quedó por expresar de Graciela Beltrán a su pueblo? Fue una noche muy tensa para mí, una vez más Me ha afectado mucho mi salud, mi tranquilidad Que vale muchísimo más para mí eso que nada El bienestar de mi familia, la tranquilidad y la paz que mi mamá necesita Ayer fue un día terrible para mí Me sentí nuevamente con el llanto oprimido en mi pecho Porque a mí sí me afecta, como les repito Esto es nuevo para mí y es obvio que no estoy acostumbrada a nada de esto En las situaciones menos ante el público y menos con tanto ataque aquí y allá Y tanta presión de todo Son un disco nuevo que es mi entusiasmo en realidad Y justo me tocó en este momento que estoy promoviendo un disco maravilloso Después de tres años de no grabar uno nuevo Solte el llanto en mi cuarto a solas toda la madrugada Se amanecí orando, pidiendo a Dios que me guíe Que me ilumine, que me dé fuerzas Que me permita hablar solo lo prudente Y no nada más eso, sino sentirlo en mi corazón Lo logré, me liberé Me siento feliz, Marisa, me siento contenta Me siento feliz porque volvías a encontrar mi centro Volví a encontrarme a mí misma Ya tuve ese espacio durante diez días que no tuve antes Y me dediqué a no dormir para llorar con ganas y desahogarme, de verdad Y me sirvió mucho Me siento feliz, tengo mucho por pensarlo Tú me decías que le has pedido a tu mamá que no vea la televisión Que se mantenga apartada Por lo general, tu familia ¿Hablaste después de esto que estás sintiendo? ¿Hablaste con ella? ¿Cómo están tu familia en general? No hablé con ella porque ya era muy noche Porque yo me amanecí, como te digo, en realidad no he dormido, gran cosa Y me levanté tempranito Aparte las tres horas de diferencia de Los Ángeles Sí descontrola un poco Sí, bastante Pero de verdad es que me siento un regocijo por dentro que no lo sé explicar Porque me volví a encontrar con Dios Que yo soy muy espiritual Qué belleza eso Con mis angelitos guardianes Que yo tengo una comunicación directa y confío y creo plenamente Yo sé que no todos ustedes Pero yo sí y me encanta Me ayuda mucho a liberarme de todo lo que sentí oprimido en mi pecho No tengo ningún rencor bendito hacia Dios No siento ningún coraje Puedo decir con honestidad Un aplauso porque se siente contenta y feliz Queríamos verla De verdad lo siento Y por eso te lo leí a este día Porque así le siento Graciela Me alegro muchísimo de estos proyectos Ayer Ayer dijo una respuesta Si usted vio en la entrevista Hoy, después de todo esto ¿Perdonarías a Jenny Rivera? ¿Le aceptarías las disculpas que te dio ayer en el programa del Gordo y la Flaca? Si ella es sincera, de corazón, como yo lo siento también ¿Por qué no? Yo no tengo nada de coraje Yo no tengo nada que perdonarles a nadie Porque yo no soy quien tiene el coraje Yo soy nada más la que pide déjenme tranquila y déjenme vivir mi circulito a mi manera Y ya no me pronuncien, ya no me mencionen, ya no me atacan, ya no me agredan, ya no se burlen de mí Ya simplemente déjenme tranquila Yo no tengo coraje Maritza Si ella tiene un problema, que lo trabaje con Dios, que se perdone a sí misma cualquier cosa que sienta negativa Y claro que sí, yo no digo que no porque no tengo por qué no perdonar a alguien que te ofrece una disculpa Marisa Por educación principalmente Jamás he dejado de saludarla, jamás he dejado de sonreírle, jamás he dejado de saludarle cuando hemos compartido escenarios O cuando hemos estado en eventos como se ha mostrado últimamente en las escenas Que compartimos un panel de diferentes estilos y historias Y estuvimos compartiendo como lo que somos, colegas Las dos se han dicho, se han dicho sus cositas, se han dicho su vaina, como decimos tanto domingo nosotros Se han dicho sus cosas fuertes, tú para ella, ella para ti ¿Qué de las cosas que tú le dijiste? Tú dices, caramba se me zafó esto, no debía haber, caramba Porque se zafan las cosas, uno como está así dolido, tanto de allá para acá como de aquí para allá ¿Qué cosas tú dices que te arrepientes? Vamos a ver Sí, claro, sencillamente me arrepiento de que esto haya trascendido de tal manera porque nunca lo imaginé Yo creo que yo he hablado demasiado más de lo que pude haber pensado Que después de mi carta, creí que después de mi carta, que fue bastante larga, ¿verdad? Porque ya hasta moda es y me dan carrilla por eso Pero, y me quedé corta porque había detalles que no puse Ay, no voy a exagerar Pero, sinceramente, creo que cuando más afectada estuve fue cuando la escuché en la radio Hablar de mi hermano y cuando escuché a mi mamá por teléfono llorando desgarrada Diciendo con mi hijo, no se meta, por favor Esto no tiene nada que ver Pero eso fue de allá para acá, pero de aquí para allá, ¿qué? Casi que se te safó Por eso mismo, cuando empiezo con el gordo y la flaca en vivo Estaba justamente llorando minutos antes Por eso es que me vieron así como que Graciela se destapó de una O sea, estaba serena en la radio con Piolín, salí de ahí Y luego la vemos más tarde en vivo, tan afectada y fuerte Me sentía con ganas de salir corriendo de ahí No tenía ganas de hablar, solo... A mí me gusta llorar a solas, yo me encierro siempre a solas Me desahogo, me tranquilizo, me sereno, me gusta meditar, me gusta persinarme Y relajarme para hablar con prudencia, con educación sin faltarle el respeto a nadie Y en mi centro, como me gusta siempre sentirme a mí Pero... Pero respóndame, respóndame, espérate Mari, porque yo quiero saber Si yo mencioné palabras que a ella la hirieron, de verdad, de corazón Que ella no se sienta nada más porque le estoy regresando algo con agresividad, vaya Con manera de, ay, te va una y tú me das una y yo te doy otra A mí no me gusta eso Sí me sentí muy dolida, muy lastimada Creo que yo no soy la indicada para decir exactamente qué frase Sino lo que ella haya percibido de mis palabras Lo que ella haya sentido es lo que más importa Porque yo te puedo decir, pues, yo no debí de haber dicho algo así Yo no debí de haber mencionado tal vez a sus hijas Que me pesa mucho porque, pobrecitas, no tienen nada que ver en esto Como tampoco mi familia ha tenido nada que ver Claro que sí Pero le puso un ejemplo a ella, respondiéndole Eso fue muy fuerte Respondiéndole, si tú tocaste mi punto débil Entonces mi vida tienes que aguantarte Porque yo no metí a tu familia, mi carta no era dirigida ni a su papá siquiera Que no tiene vela en el entierro en este caso Yo no estaba hablando nada del pasado, Chari Porque eso yo lo dejé en el pasado Yo quiero empezar de limpio desde aquel entonces Y sin problema con nadie Yo dejé esa auditoría por la paz en el 2001 Ya no quise más problemas No quise involucrarme con ellos Entonces, seguí recibiendo y recibiendo de Jenny Pues muchas cosas que me disgustaron hasta que ya exploté Y es lo que están ahora viendo Pero yo sí de corazón siento que de haber estado tranquila Antes de haber escuchado que ella hablara de mi hermano No hubiera yo soltado tanto contra ella Como lo hice en el Gordo de la Flaca Lo admito de verdad No lo hubiera hecho porque no me gusta ser así Y me sentía terrible, me sentía con ganas de huir Yo no quería saber ya nada Quería ir a abrazar a mi mamá y a orar con ella ¿Te dolió a ti cuando ella dijo No está a mi altura de artista? No Conociendo tu carrera de 20 años Te pregunto por qué Todas las cositas que yo, por ejemplo Esa me tropezó mucho de allá para acá Y como otras que me tropezaron de ti para allá ¿Sabes qué pasa, Chari? Que como dije anoche con don Francisco Yo no es lo que valoro Yo no valoro lo material Le doy el valor dentro de lo que cabe Porque pues uno, pero por eso trabaja Porque quieres vivir, estoy cómoda y ayudarte un poco Pero no es mi prioridad Mi prioridad es cómo yo me siento desatisfecha con mis logros Así para ti puede ser que lo mío no vale nada Cuando para mí es grandioso y maravilloso Y lo vivo a mi manera Entonces, ella está hablando de cosas materiales De posición, de poder, de dinero, de estar, de existir De ser más grande que cualquiera Yo no hablo de eso Yo hablo espiritualmente Cómo comportarnos como personas Como seres humanos Con respeto y dignidad Yo estoy casi segura Que Jenny está viendo este programa en este momento Con este nuevo corazón que tienes ¿Qué le dirías? ¿Qué le dices a ella para cerrar este capítulo como lo quieres hacer? La verdad Que busque a Dios Le hace falta en buena onda Porque yo si yo fuera amiga, amiga de Jenny Porque no somos enemigos hasta donde yo sé Yo nunca he sentido un coraje contra ella Y no es verdad que yo llamé contratos suecos a su padre No es verdad No pongas palabras en mi boca, por favor, Jenny Revisa cada una de mis entrevistas detenidamente Y que tus informantes te informen correctamente antes de hablar Sinceramente, yo lo hice y me ha funcionado increíble En cada situación negativa, en cada situación dolorosa En cada situación como hoy Que me siento liberada y me siento en paz Conmigo misma y con todos Y especialmente con Dios Refúgiate en la fe, Jenny Y habla, habla Y si no quieres hablar, escríbelo Repásalo Pero seamos honestas con nosotras mismas De ver lo que nos... Estamos comportándonos incorrectamente Y lo que estamos haciendo bonito Para inclinarnos en todo eso Porque sí ayuda Ayuda muchísimo, María ¿Te sentarías con ella a hablar? Si yo fuera su amiga, yo me sentara con ella No, no, Graciela Beltrán ahora No, mi amor, ahorita ¿Te sentarías a hablar y decir, Jenny? No, no, perdí en este momento Será un poquito durito Yo creo que todo tiene un proceso, Marisa Y en este momento las cosas están muy dolorosas Tanto para ella como lo fueron para mí Para mí ya no me afecta nada Ya si ella sigue hablando Si ella continúa diciendo cosas en contra mía O de mi familia O insinuando cosas negativas de mis hermanos Yo ya no tengo problema, Jenny Tus palabras ya no me tocan Nunca me tocaron Tocaron mi entorno Y me afectó Pero a mí nunca me tocaste Yo sigo siendo la misma Ha habido un pueblo muy grande Que te ha respaldado Sí Una fanática de la muy grande También ellos están esperando Como dos, tres palabritas Porque nuestro pueblo es el que nos... Por supuesto, mi amor Nos da ese... Y es la reina del pueblo Bendito sea Dios que sí No estaba mi pueblo abandonado Andaban de parranda Y ya regresaron Nunca he estado sola Gracias, paisanos Jamás me han dejado sola Por eso es que recién las... Hay un pico aquí Tiene 25 años de carrera artística Vigente y presente He podido retirarme unos años A veces me retiraba desde chica He regresado dos, tres años después Cinco años me he retirado Cuando busqué a mi hermano Por siete años me retiré también Entonces es obvio que Que muchos no saben de mi historia Hablemos de las cosas maravillosas Pérese, pérese Hablemos de ese disco Porque después dicen Que el tiempo terminó Su disco nuevo Cuéntame eso ahora Disco y un homenaje Un homenaje que viene para Graciela Estamos organizando Por eso quiero enfocarme En lo que realmente me nutre Me entusiasma En lo que vale mucho para mí Que es esto Esta es mi realidad Mi nuevo disco Mi disco número 24 Paisanos Que sé que están apoyando Increíblemente Se los agradezco infinitamente Gracias Gracias por sus comentarios Tan hermosos Gracias por estar en contacto Con una servidora Mi disco se llama La Reina de la Banda Pero ya saben que sigo siendo la misma Graciela Beltrán Aquí en China Donde sea que ustedes me encuentren Soy su servidora Con mi nombre de pila Y lo que ustedes me llamen Como me llaman Gracielita La Pochita de Sinaloa No sé Tengo tantos apodos La Reina del Pueblo La Reina del Pueblo Yo me quedo con eso Gracias mi amor